Siempre encuentro el peligro, amar es todo un desafío Y me pongo en alto riesgo Más amor, amor, love Más, más amor, amor, love Una canción que llegue derechito a tu corazón Que cuando la escuches pierdas el control Más, más amor, alejado Más, más amor, alejado Vivimos para no vivir Ahogados para reprimir Más, más amor, amor Más, más amor Más, más amor Si te acabó la vida Si te duermes porque estás creciendo Gracias por la herida Tú decidiste marcharte, no entiendo qué haces aquí Cuando, mi alma de ti se envolvió Me iré y no volveré a pensarte más, aunque me cueste una eternidad Es amor, todo lo que siento es amor Nadie sabe lo que tú eres, no guiarán lo que serás Juzgan lo que tú no eres, creen en esto la verdad Que me bailen pegado, bien apretado Pero si tú quieres yo me quito Dejo de ser tu bellaquito A cada duda escojo emoción En luna llena, nueva ficción Según tu punto de vista, yo soy la mala No le neguemos al corazón el regocijo que merecemos Y en este tiempo de transición Malumita pico de oro y dejando sin igual A Taitili, al bien que adoro, que por siempre lo he de amar Tengo un hechizo en mí, tengo el poder Tengo siete vidas que me gastaré Tengo un hechizo en mí, tengo el poder Tengo un hechizo en mí, tengo el poder